El señor diputado Julio Enrique Saad. Muchas gracias, señor Presidente. Hoy no sólo estamos tratando una ley para la prevención y sanción de delitos en espectáculos futbolísticos, hoy estamos dando un paso fundamental desde esta Cámara para recuperar el deporte de las manos de los violentos y de los mafiosos. Señor Presidente, he practicado deporte toda mi vida, he tenido el orgullo de representar a mi provincia y a mi país en distintas competencias nacionales e internacionales, y puedo asegurarle que el deporte no son los barrabrabas, no son los violentos y no son los mafiosos. Ellos no los representan y no nos representan, en lo absoluto. El deporte es otra cosa, señor Presidente. El deporte es sinónimo de educación y de integración social. El deporte es una herramienta fundamental para la transformación de nuestra sociedad a través de la defensa de los valores más nobles a los que podemos aspirar como personas, tales como la igualdad, la solidaridad, el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo y muchos otros más que son asimilados a partir del estudio y la práctica de cualquier disciplina deportiva. Señor Presidente, soy dirigente de un club y conozco muy bien la importancia que han tenido y que tienen los mismos para el desarrollo de nuestro pueblo. Los clubes, ya sean de fútbol o de cualquier deporte, son una extensión del núcleo familiar, un lugar en donde nuestros hijos pueden pasar horas y horas aprendiendo y disfrutando en un espacio sano, integrado en su mayoría por personas con vocación de servicio que buscan lo mejor para su futuro. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Estamos perdiendo poco a poco nuestros clubes a manos de organizaciones delictivas que se infiltran en los mismos y corrompen y destruyen todo a su paso. Verdaderas mafias que roban, extorsionan y presionan a dirigentes, socios y espectadores y que en muchos casos gozan de impunidad al mezclarse y esconderse detrás de las personas que verdaderamente aman el deporte. Señor Presidente, no podemos permitir que nuestras familias tengan miedo de llevar a sus hijos a un club o de asistir a un espectáculo deportivo por culpa del accionar de estos delincuentes. El Estado debe estar presente allí donde más se lo necesita, protegiendo y acompañando a quienes no pueden defenderse frente a estos mafiosos. Señor Presidente, el asistir a un espectáculo deportivo no debe ser un riesgo, debe ser una fiesta, una actividad de disfrute y aprendizaje para compartir en familia. Debe ser un espacio de convivencia social pacífica en donde cada persona se pueda sentir orgullosa de defender los valores y los ideales que cada club representa a través del desarrollo de sus distintas disciplinas. Por eso, como ciudadano, como dirigente de un club y como representante del pueblo de La Rioja, siento la responsabilidad de proteger a los deportistas, a los espectadores, a los vecinos y a todos los dirigentes honestos y comprometidos. Para ello, debemos trabajar arduamente para fortalecer su rol social, cultural y educativo a través de distintas estrategias y acciones, tanto de concientización como de prevención y también castigo a aquellos que cometan delitos de cualquier índole. Quieren destruir el fútbol y el deporte en general. No podemos ser rehenes de estos mafiosos mientras ellos gozan de impunidad y libertad. Por todo lo expuesto, señor Presidente, considero que la ley que estamos tratando hoy va a dotar de herramientas fundamentales a las fuerzas de seguridad y a la justicia para lidiar con este flagelo que, como gobierno, queremos eliminar. Desde esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, debemos dar respuesta y sancionar esta ley. Señor Presidente, el deporte es una escuela de vida y los clubes son las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias.